Hola, buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 24 de junio, son las 14.09, las 2.10 y a estas horas siguen las duras bajadas en las bolsas europeas. El mercado está totalmente bipolar, no ha pasado nada que no se supiera ayer, bueno sí, hay algunas cosas nuevas, pero en general este es el mismo mercado que ayer subía desaforadamente para sorpresa de todos, está muy bipolar y a veces pues hace caso de unas cosas y a veces hace caso de otras. Si te hubiéramos que resumir mucho, es un mercado que le tiene mucho miedo al repunte del virus que se está dando en todo el mundo, pero por otro lado le empuja arriba en determinados momentos la burbuja del Nasdaq, la lluvia de ayudas por un lado y por otro de todos los bancos centrales y esa esperanza teórica de una recuperación en esa utópica V que se ha montado al mercado. A veces pondera más una cosa, a veces pondera más otra. Hay que recordar que esta semana no tenía muy buena pinta, ya lo advertimos la semana pasada, porque se juntaba el blackout de recompras, la estacionalidad negativa tras el vencimiento y las ventas de los planes de pensiones y eso es lo que nos ha perjudicado mucho. Ayer en Estados Unidos aparecieron estas ventas de planes de pensiones, además de una manera bastante severa, lo cual estropeó a los índices americanos y ahora mismo siguen pagando las consecuencias y esto está arrastrando a la baja a Europa. El miedo al virus, como ya hemos dicho, también está ahí. Otro factor que ha perjudicado mucho ha sido una declaración de Lein del Banco Central Europeo que ha dicho, pues poco más o menos que lo de la vuelta en V es una utopía, por lo que ya sabemos. Y esto esta vez sí ha afectado al mercado. Ha sido hablar y el mercado europeo ha acelerado las bajadas con total claridad. Lo que ha dicho es que la recuperación es lenta, que esa mejoría teórica con los datos económicos no es de fiar y que hay que tomarse las cosas con tranquilidad. Es que el mercado se monta unas películas con los datos macro realmente impresionantes. Otro factor negativo también de bastante fuerza en el día de hoy ha sido el hecho de que Trump haya desempolvado la amenaza de los aranceles contra Europa. Hoy amenazado con aranceles por 3.100 millones de dólares sobre productos de varios países europeos, entre ellos España. Y muchos temen que pueda sacar en cualquier momento su arma letal, que es los aranceles sobre los coches. De ahí que no nos debe extrañar que, como vemos, el sector de automoción es el que más baja con una caída de 2,5%, seguido de los bancos que caen 2,12%. Se tiene cierto temor a las previsiones económicas que va a dar el FMI a las 3. Apple, hoy que es un valor que estaba tocando máximos históricos, como todos los FANG que están en burbuja total, hoy ha recibido malas noticias porque las ventas de sus iPhone en China están a la baja. Hay que seguir atentos a los papelones que siguen metiendo los fondos de pensiones. Eso no va a desaparecer. Y es un factor negativo que va a estar ahí toda la semana. Y, como no, pues a los casos constantes de incremento de los virus que estamos viendo. Ahí lo que el mercado se asustaría es si California o Texas o alguno de estos estados decidieran volver a cerrar. Evidentemente, ayer ya tuvimos una lección. Cuando menos te lo esperas, se activan los factores positivos que ya hemos comentado y te pega la vuelta al mercado. No se puede saber. Está muy difícil y muy complicado de mantener. Ojo al Nasdaq. En portada tienen un artículo. Está tocando máximos históricos con solo el 45% de los valores por encima de la media de 200. Históricamente eso no se había visto nunca. Tocar máximos históricos con tan pocos valores. Y el problema está en que está completamente distorsionado por los FAANG. Esos poquitos valores son el 45% del Nasdaq y están subiendo ellos solos y llevándose a los índices en volandas. Pero eso muy fiable no es. Al menos en el corto plazo. Resistencia en el 3.150 para el S&P 500 y soporte sobre la media de 200. Al cierre analizamos todos estos líos con mayor calma. Gracias y hasta luego.